Mirá, ni yo sabía que había explotado de nuevo y tampoco pensé que me iba a enamorar como me enamoré del pádel. Estaba jugando volei en la pandemia, yo todavía vivía en Buenos Aires, soy oriunda de allá. Y de repente dicen, mirá, los deportes que se pueden jugar son el tenis y el pádel por una cuestión de que hay una división de red o todos los que tengan esa simulitud de división de cancha, ¿no? Como le decimos los profes. Todo lo que es el sistema de juego, división de cancha a través de una red o algo que impida que vos te toques con otro jugador, entonces es el uno versus uno con un elemento que no pasa por tus manos. Entonces de esa manera el pádel empezó a tomar vigor porque dijeron, che, bueno, y tenis, ¿no? Muy lejos, muy exigido y el pádel no corra tanto, decían, hasta que después el tema de las paredes uno se da cuenta que corre igual a veces que el tenis. Porque hay esa comparativa, ¿no? Del tenis-pádel. Y bueno, la pandemia ayudó a que esto resurja y cuando empezó a resurgir, digamos, a nivel masivo de comunicacional, te dabas cuenta que en realidad seguía teniendo tanto poder a nivel mundial el pádel, sobre todo en Argentina y España, donde somos como los pioneros y hoy somos campeones mundiales. Eso, somos picantes, ¿no? Vamos a decirlo con orgullo. Sí, estamos, no, ya está, agrandemos, ¿no? Que nos encantan los argentinos. Y yo soy porteña, imagínate. A los gritos gritando campeón del mundo. Ahora, uno prende la tele y ve, liga, final de la liga, hace unos meses atrás en Salta, sé que hubo unas finales regionales y demás. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que uno va a los clubes de acá de Jujuy o a los espacios y la gente se llena para ver a sus amigos jugar. Sí. ¿Por qué tiene esa? Eso es lo que hace el distinto. Tiene una camaradería impresionante. Es lo que genera el deporte en sí, ¿no? Cuando se forman esos grupos, esas comunidades fuertes que... El fin de semana lo fui a ver a chicos que decían, che, sé el nombre pero no sé cuál es la cara, sé la cara pero no sé cuál es el nombre. Y tenía que hacer el match, ¿viste? Entonces decían, yo los voy a ver, yo los voy a ver. Y veías que éramos varios y todos muertos de frío. Y están ahí y vos decís, che, ¿dónde jugás? ¿A qué hora jugás? ¿Pasaste octavo? ¿Pasaste cuarto? ¿Eh? ¿Cómo te fue? Entonces se genera eso en los grupos y es fundamental para la actividad física, fundamental. Pero, ¿sabés que hay un comentario que se escucha mucho con respecto a que el padel viene a ser como ese famoso fútbol de los sábados? Que uno en la semana no hace nada, no va al gimnasio, no hace nada y va el sábado, el fin de semana y se rompe en la cancha de padel. Mito real. Yo tengo mi opinión de eso. Creo que hay un poco y un poco. Armemos quilombo, dale. ¡Canta, no, no! ¡Canta, no! Vaya, suba a bolear, suba a bolear. Yo creo que, bien, yo creo que hay de las dos cosas. Por una cuestión de que primero, hoy, por ejemplo, en España está estudiado que somos el deporte, pasamos a ser el deporte más elegido después del fútbol. O sea, en España ya es el más elegido. Tremendo. Y en Argentina va con la misma intención. Mirá. México, Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos están haciendo canchas a cuatro manos porque realmente el exponencial es enorme. Y se están llevando muchos argentinos al resto de los países porque son como el recurso humano. Espero que no sea el más barato. Es verdad. Por una cuestión de divisas, sino porque además hay mucho talento. Pero además, a nivel deportivo, de aprendizaje, tiene una curva de aprendizaje muy rápida. Entonces vos decís, no, yo siempre fui una changleta en todos los deportes. Te aseguro que en el pádel, por lo menos, pasar la pelotita al otro lado vas a poder. Con el codo, con lo que sea, pero la vas a pasar. Es integrador, ¿no? Es súper integrador. Y eso de que sea la curva de aprendizaje inicial tan rápida al comienzo hace que la gente diga, mirá, soy mala para todo y el gimnasio no me gusta. Pero al pádel voy. ¿Entendés? Entonces yo creo que viene por ahí. El problema de... Ay, Dios. Ahí estaba con Paul entrenando, me acuerdo. Paul me revancó. Esto es un peloteo de regularidad que te ayuda justamente a reducir el margen de rol en los partidos. Y vos sabés que lo que genera eso que vos decís, el pádel de los sábados, solo los jueves, me junto con los chicos. Sí. Hoy en Jujuy por lo menos la mayoría de las canchas siguen siendo de cemento porque son de la época de los 90. Entonces una de las razones, porque en los 90 tuvo tanto prejuicio el pádel y empezó a desaparecer, fue por las lesiones y que tenía que ver con obviamente el elemento de la cancha, ¿no? Que es cemento. Hoy ya son de blindes, de césped sintético, onda hockey. Entonces vos decís, listo, hay otros recaudos que cuidan al deportista o al amateur, digamos que... Menos impacto. Más sano. Exactamente. Es mucho más sano. Obviamente el estilo de juego de una cancha de cemento, de una cancha de césped es muy distinto. Por eso nosotros decimos, ¿jugás en cancha rápida o en cancha lenta? Y ya sabemos que es cemento o césped. Que no es lo mismo también tener una pared de cemento que una pared de blindes. Ahora, contame, porque hay mucha gente que lo que ha evolucionado es la tecnología. También uno mira las paletas, la de antes. Yo empecé con una que era la de madera, acá en uno de los clubes de Jujuy. Yo la tengo en casa, para sacar la pizza la tengo ahora, la que usaba en los 90. Pero te pregunto, Vero, la velocidad para la gente que no se anima ahora, porque por ahí lo invitan y dicen, no, pero no juegue nunca o no, me da vergüenza, es muy difícil, lo veo difícil, porque se ve ópticamente difícil, complicado. ¿Te han sorprendido muchos que han pasado a jugar a nivel? Porque uno mira algunos de los torneos de más y están jugando, hay chicos que hace seis meses, que es un tiempo relativamente corto, y la están rompiendo. Mira, yo soy un caso, yo siempre me destaque en cualquier deporte y el pádel de repente sentí que me costaba más que otros. Y cuando me miro hace un año y medio atrás, está bien, igual un año y medio para avanzar no es mucho, entonces yo digo, está bien, pero toda mi vida hice deporte, pero veo otros chicos que arrancan y vos decís, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo manejamos esto. Y de repente decís, che, y Juancito Pérez, y si hay un Juancito Pérez, bueno. Y mirá, se fue a jugar a Bolivia a cuarta, a tercera. ¿Qué? Pero si hace tres años. Tiene eso, lo que pasa es que eso demanda también del compromiso de uno, de a dónde querés ir, qué querés lograr, el entrenador, si haces la parte de preparación física, que creo que el problema de los sábados es que solo van a jugar, y ahí está, en cualquier deporte, el riesgo de la lesión o decir, y no, no es mucho, porque una vez por semana que va y te juntás, no es un deporte que por ahí decís, te va a matar, pero sí, obviamente, todo deporte que vos haces una sola vez a la semana, y de repente todos queremos ganar, porque tenemos ese instinto competidor, y te pones en riesgo, la realidad es que te pones en riesgo. Espectacular, bueno, invitamos a la gente que agarre la paleta, que armen esos grupos, y que por supuesto se sumen a ese grupo de WhatsApp para jugar a estar jugando. Yo juego con Viro. Bien. Obviamente. Yo tengo ahí un mensajito, claro, se va a llevar a Vero. Claro, por favor, chico, no me veo. Bueno, pero lo podés llevar a Valen. A Valen también, exactamente. Valen, que por más que es dedicado al triatlón, juega muy bien al padel. Después igual quiero saber los costos de... Ya no vamos a ver, ese es otro tema. Si te dicen, ah, y es un deporte popular. Sí, te regalo lo que está saliendo del deporte popular. Todo está complicado. Un lujazo tenerte, Vero. Gracias por tu energía. Gracias. Gracias a ustedes, chico. Gracias.